Bueno gente, estamos en Dishonored 2, seguimos en la mansión mecánica pero ya acabándola, llevo 10 horas 35 minutos de juego, joder. Y bueno, hemos puesto aquí al... como se llame este, que por cierto no he usado el corazón con él, así que voy a usarlo. El Gindosh, gran inventor de serconos, sueña con un ejército de soldados mecánicos. Y bueno, quedan pillarrunas y a ver que hacemos con este, y talismanes y el... El silbógrafo, combina luz y mercurio en una placa, y aparece una imagen. Algunos quedan encantados, y otros aterrorizados. Desde luego mejor inventor que solo es, yo creo. Su mente está volcada en la innovación, los inventos y el progreso. Quizá, incluso supera a Sokolov. Lo supera, lo supera. Aunque Sokolov hizo el elixir de las ratas, el arco voltaico, y un montón de cosas también, eh. Era tan joven cuando entró en la academia, tan callado. Apenas llamaba la atención, pero lo absorbía y lo entendía todo. Quizá, incluso mejor que ellos. Ayuda al duque Luca Vele. Comparten intereses, pero solo se utilizan el uno al otro. Está pensando que los sujetos de prueba se han echado a perder, ¿no? Hijo de la gran puta. Merecen morir, ¿eh? ¿Qué hago contigo, tío? En tu momento álgido, fuiste el artista más popular de todo el imperio. Mi héroe de juventud. Y ahora mi marioneta. Si vas a utilizar este mecanismo de aspecto vulgar contra mí, hazlo de una vez, chingos. Aunque no sé muy bien lo que intentas conseguir. Esto le va a dejar loco, ¿eh? Reconozco que siento cierta curiosidad profesional por la función del aparato. Paciencia, amigo, paciencia. El orden de los acontecimientos es importante. Llegarás a entender mi máquina de electrochoque. Pero ¿cuándo? Antes o después de que esa luz abandone tus ojos. ¿Y dónde va cuando desaparece? ¿Quién me lo dirá? ¿Alguien que disfrute tanto del sonido de su propia voz como tú? Óptica. Quizá el dispositivo pueda decirnos eso. No, por desgracia no. Pero lo que sí puede es arrebatarte lo que más amas. Tu preciado intelecto. Es lo que te va a quitar a ti. Si no aceptas colaborar en el nuevo prototipo de soldado mecánico, usaré el dispositivo en tu cerebro, Sokolov. Te niego. Si me conviertes en un idiota balbuceante, al menos no tendré que oír más tus absurdas teorías. Vale, vamos a ver en la máquina esta dónde comunicar. Aquí. Electrochoque. F5. Ya verás cómo te vas a divertir con esto, hijo de puta. Lobotomía. No hay suficiente energía. ¿No? ¿Y cómo le doy más energía a esto? A ver si me lo pone aquí. Alimenta la máquina de electrochoque. Vale, ¿esto dónde va comunicado? Abajo. Va hacia abajo. ¿Y esto qué pasa si le doy a esto? No sé muy bien. A ver. No recuerdo cómo se bajaba aquí. Juraría que era dándole a la máquina esa, ¿no? Tú espérate ahí porque te voy a electrocutar, ¿eh? Eso seguro. Lo que pasa es que tengo que bajar. Eso no baja. Tengo que bajar y no sé por dónde. ¿Por qué puedo abrir un cajón en el que no hay nada? A lo mejor hay otro camino para bajar. O por el ascensor, mismamente. Mantenimiento. Sí. Necesitan más energía, ¿no? Tampoco hay botellas de ballena por aquí ni nada, ¿eh? Palanca de configuración. A ver, a ver. Es esto, ¿no? Esto tiene algo que ver. No me queda claro. Es todo muy steampunk. Esto, steampunk. Monedillas. ¿Habrá algo por aquí abajo? No parece que haya nada por aquí. ¿Y esto no se abre ni nada? ¿Esto hace algo? No sé, como no le doy aquí. No sé muy bien dónde tengo que darle. Pero esta máquina... Creo que tiene algo que ver. Creo que esta máquina tiene algo que ver. A ver, vamos a mirarlo un segundito. Porque si no voy a estar aquí dando vueltas... Una hora. Sokolov, tal, tal. No lo pone. Lo mismo leyendo un par de libros o algo. Me lo pone, ¿no? A ver, vamos a mirar pistas de la misión. Alimenta la máquina. Adoptar un comportamiento no letal creará menos caos. Sí, bueno, eso ya lo sé yo. Pero ¿cómo alimento la máquina esta? Esto es para irnos. Pistas de la misión. No hay energía suficiente disponible para la máquina de electrochoque. Cambia las otras dos plataformas del laboratorio para que consuman menos energía. Cambia las otras dos plataformas del laboratorio. El laboratorio estaba arriba. A ver. Vamos a volver. Cambia las plataformas. ¿Qué plataformas? Eso ya lo he visto. Esto tiene que subir más, ¿eh? Y esto, ¿dónde pone que va conectado? Interruptor de electrochoque. Yo aquí no veo nada, ¿eh? Cambia las otras dos plataformas. ¿Habrá algo por arriba? No creo, ¿no? A ver si por aquí arriba hay algo. Puede que sea esto. No tengo ni idea. Estoy súper perdido. Lo mismo necesito herramientas de circuitos, de esas. A ver, vamos a mirar otra vez. Mostrar historia. Reprograma el arco voltaico. Eso no es. Libera energía. Eran pistas, ¿no? Cambia las otras dos plataformas del laboratorio. No. No me pone nada, ¿eh? Tengo un par de monedillas. No tengo magia. Y aquí, en esto, me ha salido algo. Sello imperial. ¿Por qué estaba ahí con un interrogante? ¿Por qué estaba ahí con un interrogante? ¿Por qué estaba ahí con un interrogante? A ver, vamos a darle otra vez. No hay suficiente energía. Lo sé. Esta máquina no terminó de entenderla. A ver, esto es anatomía. A ver, esto es anatomía. La otra vez. Yo creo que la clave está en esta máquina, ¿eh? Química, anatomía, artesanía de madera. ¡Eh! Ha subido. Ha subido una más. Vamos a darle armamento Vaya rayada, ¿eh? ¿Y eso no hace nada ya, o qué? Ha subido una nada más Lo mismo hay que seguir un orden concreto con esto o algo Tarda un huevo esto, ¿eh? Joder Joder lo que tarda Vale, a ver esto de madera Puta máquina, coño Yo le estoy dando a todos y... Algo hará Lo que pasa es que va lentísimo, ¿eh? ¿Ya? Todavía no Ha subido dos A ver, a ver esto No he visto la pizarra Poder necesario Electroshock 7 Voy a poner... Esto es armamento O sea, sería Armamento y luego anatomía A ver la nota esta que pone No hay suficiente energía para usar la máquina de electrochoque Hasta que esta situación se solucione Tendré que compensar y liberar más energía para la máquina Configurando las otras plataformas del laboratorio Para que consuman menos ¿Qué otras plataformas? Las otras máquinas del laboratorio Consumen demasiada electricidad ¿Qué otras máquinas, tío? Como no sea el puto ventilador ese de allí A ver, vamos a mirar Qué más máquinas hay por aquí Hostia ¿Y esto? A ver, tú, quieto Yo aquí no veo más máquinas que estén consumiendo nada, tío A ver, vamos a probar lo que he visto antes Eh, aquí hay algo Armamento eléctrico Vale, vamos a darle a Armamento Hay 11 de poder De energía Esto es un poco, un poco lioso, eh Si pudiera pulsar dos a la vez Hay, en total hay 11 Eh, le hemos dado a armamento 6 Quedaría el 5 de energía Hace falta más Hace falta más, ¿no? Creo que la de armamento no es No es la correcta Vale, vale Vale, vale Entonces la correcta sería A ver Si hay en total 11 de energía Y necesito 7 Debería darle a lo de chemistri ese Pues le damos a chemistri Y con esto ya debería poderse En cuanto acabe Vamos, termina ya Espero que sea así De todas formas Esa máquina no está subiendo energía, eh Ha subido dos, nada más Vamos a probar Que raro Ahí pone 4 Un segundito Un segundito Un segundito No tengo ni puta idea, eh Y aquí tampoco me están dando pistas Uff O sea, te dice lo que tienes que hacer Que yo ya sé lo que tengo que hacer Pero no te dice cómo activarla No me dice nada No me dice nada Optics y anatomí Vale Pone que hay varios Bikes de estos O sea Bye 1 Tiene que haber otra máquina de estas Vale, la otra está aquí Al otro lado Vale, vale, vale Pensé que solo había una Pues aquí le damos a Optics Que sería 3 Y aquí le damos a Anatomí No me deja ¿Por qué? Tiene que acabar la otra Vale Claro, serían Con las dos sería 3 Más 1 4 Si en total hay 11 Pues 7 Lo que se necesita No había visto la otra máquina No era difícil Vale Y aquí hay que darle a Anatomí Está hecho Me ha costado lo mío, eh Joder Ahora sí Ha subido ya la energía ¿No? Tiene que acabar Esa está en Optics Y esta es la que tiene que acabar O sea Esto no sé por qué Tanta vuelta No le veo mucho sentido ¿Cuál es la utilidad De todo esto? Ahí sube Funciona A divertirse Hijo de puta Sí, sí, sí Quiero que estés así No lo hagas Las pérdidas serán irrecuperables Toda una era De progreso Es una pena Que hayamos tenido Que llegar a esto Lobotomía completada ¿Y si combino el ácido Con un recubrimiento de cobre ¿Qué hará? ¿Puedo hablar contigo o algo? ¿No, no? A ver ¿Qué me queda por aquí? ¿Qué me queda por aquí? ¿Dónde era? Era en... Objetivos, ¿no? Ese ya está eliminado Qué raro que no me hayan dado Ningún logro Ni nada, eh Lo sabía Hace un momento ¿Alguien sabe la respuesta? Vale Vamos a Pillar las runas Que nos quedan Y nos vamos de aquí Tenemos un talisman Para allá Ciertamente Temo Lo que ha sucedido Eh Creo que es Hacia abajo, ¿no? Voy a ir lagazo Me ha dado ahí, tío Y aquí Voy todo lagueado Está por aquí Está por allí Abajo Vale ¿Cómo llego hasta él? Vaya lag Está aquí abajo Estado general De la detección Esta reproducción Indica detección Sin certeza Coño, que hay un bicho ahí Podría haber alguna forma De bajar por aquí Desde esta habitación Es que como me aleje La máquina experimenta incertidumbre Voy lagueadísimo, tío Hola ¿Qué mal va esto, tío? Reproducción para protocolos de combate Cambio a modo táctico alternativo Vale Voy a cerrar un par de cosillas Porque, no sé Me va súper lagueado O sea Tengo unas caídas de FPS Pero bastante importantes Así que voy a cerrar cosillas un momento A ver Un segundito Un segundito Bien Coño, bien Me va súper lagueado Bueno, supongo que así va atrás. Vamos a ver si puedo encontrar el talismán que me queda. Está para allá. Cuidado con ese, ¿eh? Hay dos ahí. Y el talismán está hacia allá, detrás de esta puerta. Parece. ¿O por abajo? ¿Habrá alguna palanca por aquí? Ahí hay una. ¿Tengo dardos anestésicos? Sí. Vale, creo que voy a marcar estos. Me los voy a quitar. Sí, pues el cocinero está inconsciente. Joder, y no tengo para... ¿Cuántos virotes tengo? Tomar por culo. Vaya lagazo, tío. No se arregla, ¿eh? Aquí hay una llave. De la sala de espera, vale. ¿Podría entrar por ahí, por la sala de espera? A lo mejor me lleva... Vamos a darle aquí. Era esta la sala de espera, ¿no? Ah, vale, vale. No, pues eso ya lo he mirado. Necesito que eso de ahí se abra. Esto no me está solucionando nada. Y eso tiene... No, a lo mejor no se abre, ¿eh? Pero podría ir por arriba... Espérate. Ya sé lo que voy a hacer. Mierda, lo que pasa es que no tengo magia. Ya estoy otra vez igual. Necesito magia... Para poder subir... Ahí arriba. No podré subir saltando, ¿no? Espérate, que lo mismo llego, ¿eh? Ni de coña. Ya no queda más magia por aquí. A lo mejor si le doy me quedo aquí. Estos son las cocinas, ¿no? Vale. Necesito poder subir ahí. No sé, pero necesito magia. Sin magia no voy a poder subir. Y subiendo por ahí creo que lo soluciono. Porque cojo ese pasillo... Y ya comunicaría para allá. No, pero el talismán está más abajo. El talismán está más abajo. Eso lo han vuelto a activar seguramente. A ver, vamos a mirar de nuevo. Sala de demostración. No me pienso ir sin ese talismán. Está más arriba. Si pudiera quitar esto. Ese camino no lo he mirado y puede ser importante. A ver, tengo algún... No, eso se hace por el otro lado. Por ahí abajo tampoco había nada. Lo bueno es que puedo correr ya por todas partes. Creo, creo, creo... Que voy a mirar por ahí, ¿eh? Espérate. Que no hace falta saltar. Esto comunica aquí. 50 metros. Sí, 50 metros, pero a saber por dónde se llega. Estoy en el mismo sitio de antes. Te cagas. ¿No? Sí. Sé dónde estoy. Estoy en el mismo de antes, tío. Ya podría haber magia aquí o algo, ¿eh? Eso, nada. Cuidado porque aquí hay bistejos. Tengo que ir hacia allá. ¿Cómo? ¿Cómo llego hacia allá? Se supone que el juego está diseñado para poder llegar a cualquier parte aunque no tengas poderes. Así que... Por eso te dan la opción de rechazar la marca del forastero. A ver, ¿dónde estaba el talismán? ¿Había una forma de marcarlo? Sí, lo marco. ¿Y qué? Si lo marco y quito el corazón sigue saliendo. Perfecto. A mí es que me da que es por ahí arriba, ¿eh? A ver si... Coño, ¿qué... ¿Dónde cojones estoy subiendo? Que no, coño. Que salta aquí. Tu puta madre. No sube, ¿eh? Quedará algo de magia por ahí. Está todo mirado prácticamente. Está todo mirado y no va a haber magia. Por eso es importante no malgastarla. No sé ni salir de aquí, ¿eh? Tengo que ir para otro lado, lo sé. Pero vamos a probar. A ver esto, ¿dónde coño me lleva? ¿Esto no lo puedo abrir? No me deja abrir eso. La verdad que prefiero las fases que son más normalitas, ¿eh? 68. Me estoy... Alejando bastante. 52, 51. Por aquí me estoy acercando. Pero claro, a saber si es por aquí. Estoy en el mismo sitio de antes. No pienso dejar ese talismán ahí. Al menos que no tenga elección. Pero... Me jode, ¿eh? Me jode. Vamos a... Voy a mirar a ver si hay alguna ruta buena o algo. Porque no lo sé. Creo que sé qué talismán es, además. Creo que sé qué talismán es, además. Segundo piso en la estación de vagones hay uno. Ese ya le tengo. En una pequeña habitación dentro del estudio. Otro que aumenta la salud mágica, que es... La salud máxima que diga... Que ese yo juraría que ya lo tenía. Pero no recuerdo haber pulsado ningún botón en... En el estudio de la mansión. Luego tenemos otro. Pero claro, es que los talismanes son muy relativos, ¿eh? Porque aquí te pone que te sale uno, pero luego no. Me sale uno en la plataforma. Donde he pillado los tres. Que eso sería... A ver si he adivinado dónde sería. Bueno, vámonos de aquí. Sería donde Sokolok. Si por lo menos los puedo ir localizando... Mira, aquí está la máquina esta, coño. Que me caigo. Hay un botón rojo ahí. A ver si por aquí llegamos. Si, por aquí llegamos donde Sokolok. Y pone que en teoría hay un talismán. Por aquí. A ver dónde me dice que está. Al lado un foco y una tubería. Este creo que ya lo he cogido, ¿eh? Seguramente. Pero quiero asegurarme. Sí, este lo he cogido. Es allí atrás. Volvemos al mismo sitio de antes por aquí. En la imagen... Me sale aquí. Más o menos. Por aquí creo que es. Ahí no hay nada. Si pudiera encontrar algo de magia, coño. Pirotes. No... No sé dónde me marca exactamente ese. Pone que hace esquina. Por aquí, más o menos. En fin, pero es tontería buscar este. Porque este ya lo tengo. Ese ya lo tengo. Así que ese no es. Sería... Hay otro que sale por el exterior. Pero ese está fuera. Así que ese tampoco sería. O sea, fuera en la fase anterior. Vamos a ver. Hay un total de ocho talismanes en esta fase. Podría ser fuera de la mansión. Espérate, porque lo mismo es fuera de la mansión. Aunque no tiene pinta, la verdad. No tiene pinta, porque esto... Esto tiene que ser dentro de la mansión. Yo diría que los que están fuera... Los he cogido ya. Aquí estoy viendo otro. Este lo he cogido. Aquí hay otro que es encima de una mesa... En la sala de máquinas de escribir. Y otro en la estación de vagones. Y la otra está dentro del estudio. Yo creo que es la del estudio. Pero claro... ¿Dónde cojones está el estudio? Vamos a ir por aquí. No, por ahí no. ¿Dónde estaba la... Aquí. Quiero subir ahí, por favor. No llega, eh. Ni de coña, tío. Si lo hubiera mejorado más... Espérate. ¿Cuántas lunas tengo? Tengo dos. ¿Puedo mejorar esto o algo? ¿Puedo ponerle algo? ¿Qué hace? Saltar más lejos. Vamos a poner esto. A ver ahora si salta más. Creo que salta un poquito más. No llega, eh. Me cago en su padre. No sé por qué no llega. No. No tengo magia. No tengo nada. Eso creo que seguía activado. Me gustaría... Vas a hacer un F5. Me gustaría darle al palanca. Creo que la manipulé, ¿no? ¿Dónde me lleva esto? ¿Y si le doy por este lado? Creo que aquí no es. Estado, ¿no? ¿O sí? Sí. Estas son las cocinas. ¡Qué mierda! Pues nada. A probar botones, eh. Que baje. Y ahora subiré para arriba. Vamos para arriba. Estoy en el mismo sitio, tío. Esto es un bugle. No tengo ni idea. Ya lo miraré. Pero no me quiero ir sin ese talismán. Y la verdad que sin magia esto es muy complicado. Así que... Vamos a dejar aquí el capítulo y poco más. Nos vemos en el próximo.